Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Colombo, yo soy analista financiero del Banco Galicia y hoy vamos a charlar un poquito sobre blockchain. Desde el origen del blockchain hasta la reformulación del sistema financiero. En octubre del 2008 se envió a un grupo de noticias un correo que avisó sobre la revolución que iba a producirse en el sistema monetario mundial. Este correo era de alguien llamado Satoshi Nakamoto y decía estuve trabajando en un nuevo sistema de dinero electrónico que es completamente par a par y sin un tercer actor de confianza involucrado. Este sistema de dinero electrónico se ha ya conocido Bitcoin. Y acá es donde quiero dividir los caminos. Por un lado tenemos al Bitcoin como posible moneda y que es lo que la mayoría conoce y menciona en redes, noticias o foros. Y por el otro lado tenemos al Bitcoin como el sistema, como la plataforma, como la tecnología donde comenzó esta revolución. Y es acá, en esta tecnología, donde vamos a hacer foco hoy. Esta tecnología tiene un nombre propio y la conocemos como blockchain o cadena de bloques. Y si bien es un término con el cual nos estamos familiarizando poco a poco, su origen va mucho más allá que el 2009 cuando arranca a funcionar. Vamos a ir con el primer concepto, el más general. ¿Qué es una blockchain? Una blockchain es una secuencia de bloques marcados temporalmente y unidos entre sí mediante una función hash que hace de cadena. Esta función de bloque tras bloque tras bloque crea una base de datos auditable que está protegida por criptografía. En esta cadena, el hash no solamente es una manera de unir a los bloques, sino que también es de vital importancia para comprimir la información, para hacerla más fácil de verificar, de analizar, de darle integridad y protección contra manipulaciones. También son piezas fundamentales de una blockchain las firmas digitales, que poseen un tipo de criptografía asimétrica de clave privada a clave pública y el protocolo de consenso, que es quien decide quién agrega cada bloque y quién valida cada bloque. Hasta acá está todo muy bien con esta definición, pero vamos a ordenar los conceptos mencionados. Hablamos de bloques, hablamos de hashes, hablamos de base de datos, de criptografía, de firmas digitales y de consenso. Y vamos a ir definiendo qué es cada cosa. Antes vamos a agregar un término adicional a la definición de blockchain y que es la Coinbase o base monetaria y que indica la cantidad de monedas que se distribuyen al inicio de la generación de la cadena, la cantidad de criptomonedas que se entrega ante cada variación de bloques y la cantidad de criptomonedas totales a ser acuñadas, que en el caso de Bitcoin son 21 millones de monedas a ser acuñadas hasta el 2140. Algo importante para tener en cuenta es que no es obligatorio para una blockchain acuñar una moneda y eso va a depender del objetivo del proyecto, sobre todo si hablamos de blockchains permissionless o privadas. Veamos entonces los componentes de la cadena de bloques. Primer concepto importante, el bloque, y es el espacio donde se van a incorporar una serie de datos y que cuenta a su vez con varios componentes. Primero tenemos la versión de la blockchain. Es algo que cambia muy poco, pero existe y que se considera. Segundo es el número del bloque. Esto es sencillamente el número que identifica a un bloque. Arranca desde el bloque 1, el bloque Génesis, y crece indefinidamente. Tercero, la marca temporal o timestamp. Este es un pequeño dato que está almacenado en cada bloque a modo de serial único y que tiene como principal función determinar el momento exacto en el que el bloque ha sido minado, o verificado o validado por la red. El cuarto es el set de datos. Y esta es la información de las transacciones que componen el bloque. Se calcula que de media entran alrededor de 2048 transacciones en cada bloque de Bitcoin y esto es configurable en cada cadena. La información que compone la transacción consta de la billetera del emisor, la billetera del receptor, la cantidad de criptomonedas y la firma digital. El quinto elemento del bloque es el hash del bloque anterior. El sexto elemento es el hash del bloque actual. Y el séptimo elemento es el hash del árbol de Merkel. Y tenemos uno más que es el NONS. Y que en criptografía es un número de un solo uso. De allí su nombre, N de number y ONS de once, de una sola vez. Y que se utiliza para proteger las comunicaciones privadas, evitando ataques de reproducción. Es el número que resulta de la minería del Bitcoin mediante la prueba de trabajo, o proof of work. Segundo concepto importante de una blockchain, y que es algo que nombramos recién, y que forma parte de cada bloque, es el hash. Lo que en este caso haría de cadena. La función hash podemos pensarla como una huella digital del conjunto de datos que componen el bloque. Transforman cualquier cantidad de datos en un número finito de caracteres. En el caso de Bitcoin, esa función hash se crea bajo el algoritmo SHA-256 y posee 64 caracteres. Y si bien este algoritmo va evolucionando, su primera versión, el SHA-0, fue publicado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos en 1993. Por ejemplo, el hash de Nicolás Colombo es así. Y el del bloque 703.250 de Bitcoin es así. A fecha de hoy, 2021, si el hash resultante del bloque de Bitcoin comienza con 19 ceros, eso indicaría que ese bloque está firmado o validado. Y eso ocurre cuando el número del bloque, el NONSE y los datos digitales del bloque coinciden bajo el algoritmo de encriptación. La función hash es determinística. Lo que implica o significa que siempre será el mismo hash para la misma información dentro del mismo bloque. Y esto se relaciona directamente con el efecto avalancha, que implica que cualquier cambio del minibobit de información arrojará un hash completamente diferente como resultado. Es resistente a la preimagen, el hash, o también conocido como de una dirección, one way. Y esto quiere decir que es inviable determinar el mensaje a partir del hash de ese mensaje. Y digo la palabra inviable y no imposible porque podría llegar a romperse el hash, utilizando fuerza bruta. Aunque las posibilidades de lograr esto son extremadamente bajas. Y además, mientras más información haya dentro del hash, más difícil es romperlo. El hash también es resistente a colisiones. Y esto significa que es inviable que el hash de X, es decir, el hash de un conjunto de datos, sea igual al hash de Y o al hash de otro conjunto de datos diferentes. Y con esto aprendimos lo que es un hash y nos preguntamos ¿Quién lo ideó? ¿Quién ideó este hash? ¿Y cuándo lo ideó? Y muchos pensarían que lo hizo Satoshi en el 2008. Pero debemos ir retrocediendo aún más en el tiempo. Atravesar vasta bibliografía sobre el tema y remontamos hasta 1953 cuando Hans Peterland, un empleado de IBM, preocupado por la cantidad de información que se estaba generando y sus dificultades para generar índices y buscar esa información, escribió un memo interno en IBM, describiendo un método que para, por ejemplo, transformar números telefónicos de una guía pasando de 10 dígitos del número a solamente 5 dígitos y generando buckets o baldes donde ir acomodando esa información para que sea más fácil encontrarla. Buckets, baldes, suena muy parecido a lo que hace un hash con un bloque, ¿verdad? Y si bien la función que dio Hans era sólo la de ordenar y facilitar una búsqueda, se considera a este escrito como la primera mención de la construcción de un hash. Mencionamos como otro elemento de un bloque el hash de Merkel, del árbol de Merkel, o MerkelTree, o MerkelRoot, o como se llamaba originalmente, árbol de autenticación. Y esta es la manera de ordenar y relacionar aún más la información de cada bloque. Este método fue patentado en 1979 por Ralph Merkel en su tesis doctoral en Stanford llamado Secretos, Autenticaciones y Sistemas de Clave Pública. El objetivo final es generar un hash que contenga toda la blockchain, ¿sí? O sea, un hash de los hashes, o sea, un hash raíz. La forma de lograr esto es ir combinando los bloques y hashearlos de a pares. Una vez que se hace esto, se hashean los pares ya hasheados y así sucesivamente, hasta quedar con un solo hash que contiene toda la información. Sí es un poco gracioso de explicar, pero bueno, así lo ideó Ralph. El hecho de que funcione de esta manera hace que la manipulación de la información de un bloque, y por ende la alteración de su hash por el efecto avalancha, invalide los hashes del resto de los bloques. Y de esta manera el sistema facilita dos cosas. En primer lugar, facilita la verificación de los bloques de datos, porque al estar verificada su raíz implica la verificación de todo el árbol. Y en segundo lugar, sirve de mecanismo para evitar la manipulación. Y esto es gracias a que este método permite detectar cambios de hashes en cada bloque de datos. De detectarse un cambio se invalida toda la rama, pues ha sido alterada y sus datos no son válidos. ¿Sí? Tercer elemento que nombramos es base de datos. Toda la información que se recopila durante las ocurrencias en la blockchain se almacena en una forma de base de datos que permite ser explorada, analizada o con la particularidad que al validar cada bloque y al validar cada transacción está continuamente auditada. Una de las variantes más famosas de esta tecnología son los DLT, que significa Distributed Ledger Technology o tecnología de base de datos o tecnología de libros contables distribuidas. Como el nombre lo indica, es un método de almacenamiento compartido entre distintas entidades y acá es donde los desarrollos privados tienen gran potencial. Tenemos otro elemento de la blockchain que son los nodos y es un punto de conexión físico o virtual donde se puede crear, enviar, recibir toda clase de datos e información. Y son todos aquellos ordenadores que están interconectados a la red de una blockchain ejecutando el software que se encarga de todo su funcionamiento. Hay distintos tipos de nodos, pero los principales poseen una copia completa del balance contable de la red, de forma de evitar manipulaciones y alteraciones al historial de las transacciones. Los nodos son el eje central de la resistencia de una blockchain y de los DLT. En quinto lugar, muy importante también, tenemos a la criptografía. Es la palabra que le da origen a criptomoneda. Es un conjunto de técnicas que permiten proteger la información de forma tal que solo sea inteligible para quien tenga las claves o llaves que descifran esta información. La palabra tiene su etimología en la conjunción del griego cryptos, que significa oculto, y grafia, que significa escritura. En bitcoin, la criptografía que se utiliza es la de curvas elípticas, escrita por Neil Koblitz y Víctor Miller en 1985. Es del tipo asimétrica, por lo que permite la generación de dos claves, una clave privada y una clave pública, y habilita esto la posibilidad de encriptar un mensaje, hacerlo secreto, pero también firmar digitalmente cualquier documento. Veamos visualmente cómo funciona. Lo más común y con lo que interactuamos cada día es la criptografía simétrica. En esta se utiliza una sola llave para cifrar y descifrar, y previamente es conocida por todas las partes. Tanto el emisor como el receptor poseen la misma llave. En el mundo físico sería una llave para abrir o cerrar la puerta, y en ese caso podemos saber quién tiene esa llave. La criptografía asimétrica, como dijimos, utiliza dos llaves diferentes que se relacionan entre sí, matemáticamente. Existe una llave pública y una llave privada. Por un lado nos permite la firma digital. Esto ocurre cuando el emisor encripta el mensaje con su llave privada y este mensaje puede desencriptarlo el receptor con la llave pública del emisor a la que toda la red tiene acceso. Esta es la metodología virtual de las blockchain. Y además, este tipo de criptografía asimétrica nos permite combinar la firma digital con un mensaje secreto. Y esto ocurre cuando el emisor encripta el mensaje primero con la llave pública del receptor y después lo vuelve a encriptar con la llave privada del emisor. Para desencriptar este mensaje primero se utiliza la llave pública del emisor, este es el paso de la firma digital, y después la llave privada del receptor es la que permite leer el mensaje secreto. Sexto componente de la blockchain es el protocolo de consenso. Y este es probablemente el punto más importante de las blockchain con las que interactuamos actualmente y que permite el funcionamiento de las redes descentralizadas, en las que nadie y todos a la vez tienen el control. Uno de los dilemas que aplicó Satoshi en esta tecnología fue el del problema de los generales bizantinos, que fue escrito en 1982 por Leslie Lamport, Robert Shostak y Marshall Pease. Este dilema menciona la situación en la que un general y sus tenientes que todos se comunican entre sí deben coordinar sus esfuerzos para atacar una ciudad. El general tiene que conseguir que se ejecute su orden existiendo entre sus filas tenientes traidores que van a intentar enviar mensajes con órdenes erróneas a los tenientes leales. Si la solución consiste en el envío de un mensaje escrito que esté firmado por el general y que se transmite y replique en todos sus tenientes. Y solamente se necesitará que la mayoría absoluta de los tenientes sean leales sin importar que existan traidores porque estos no van a lograr engañar al resto de los tenientes. Y es acá donde aparece el concepto del ataque del 51%, que implica que si alguien controla el 51% de los nodos, o controla el 51% del poder computacional de una blockchain, podría alterar su información. Y entonces la pregunta sería ¿cómo se logra mantener al menos al 51% de los usuarios leales a la red? Y la respuesta es mediante un sistema de recompensas, que en este caso sería mediante el pago en criptomonedas. Mientras los nodos continúen validando la red y generando nuevos bloques a la cadena, las recompensas van a seguir pagándose. Pero si la blockchain se ve vulnerada, esta red pierde valor, deja de generar recompensas, por lo que no sería coherente que alguien quisiera controlar el 51% de la red para alterarla y obtener supuestos beneficios. Porque si logra alterar la red, los usuarios van a dejar de utilizarla y toda la blockchain y sus criptomonedas van a perder su valor. En Bitcoin, a este protocolo de consenso se lo conoce como Proof of Work o Prueba de Trabajo. Y es el esfuerzo computacional para lograr la validación de un bloque y que fue pensado por Adam Bach en 1997, justamente para evitar los emails spam y los ataques por denegación de servicios. Si esto consistía en que ante cada envío de un correo, el sistema debía hashear el mail, realizando un pequeño cálculo computacional de unos muy pocos segundos, que para el envío normal de un mail esto no sugiere ningún inconveniente, pero sí generaría grandes retrasos para quienes quisieran enviar grandes cantidades de correos. La implementación de este método llamado Hashcash finalmente no se realizó, porque era muy difícil llevarlo a la práctica de forma masiva y sí podía generar inconvenientes reales a usuarios que tuviesen computadoras de muy bajo poder. Aún así, Satoshi logra apoyarse en esta idea para aplicarlo a Bitcoin. Y hasta acá tenemos una blockchain, algo que puede aplicarse de forma pública como Bitcoin o privada a cualquier sistema que precise almacenar y validar datos de forma segura. Y hago una pregunta, ¿es esta entonces la gran creación de Satoshi Nakamoto? ¿Sí? ¿La blockchain? Bueno, debo decirles que no, que aún no llegamos a esa parte. La concepción de la blockchain fue descripta en 1991 por Stuart Hever y Scott Stornetta. Son dos investigadores de Velcor que, imaginando un futuro 100% digital, idearon una solución para evitar manipulaciones a los documentos, a las patentes, a las imágenes, a los audios, a los videos, firmándolos digitalmente usando funciones Hash y agregando marcas temporales en cada modificación de estos archivos. Este desarrollo finalmente se volvió real y comercial cuando en 1994 fundan la empresa Surety, dedicada a validar y estampar documentos de forma digital y llamaron a este servicio de estampado Absolute Proof. Una de las formas que encontraron de generar confianza en esta información digitalizada era hacer público el Hash para que cualquiera pueda verificar alguna modificación del mismo, implicando eso un cambio en la información interior. En este caso, lo que hacían y hace Surety desde 1995 y hasta el día de hoy es generar todas las semanas un bloque con todos los documentos firmados y luego publicar el Hash de ese bloque en el New York Times, creando así la cadena de bloques más antigua que ya tiene 26 años de vigencia. Bueno, después de toda esta información acomodemos algunos conceptos y sus orígenes. Tenemos las funciones Hash, cuya idea comenzó a gestarse en 1953 por Hans Peterland. Tenemos los árboles de Merkel en 1979 que agrupaba cada Hash hasta lograr un Hash general, creando una especie de árbol invertido, desde las hojas hasta la raíz. Tenemos la solución al consenso mediante el problema de los generales bizantinos de 1982 por Lamport, Jostak y Piz. Tenemos la criptografía simétrica de curvas elípticas aplicada a las firmas digitales, desarrollada en 1985 por Koblitz y Miller. Tenemos el algoritmo de encriptación ya, creado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos en 1993. Tenemos la blockchain más antigua en funcionamiento de 1995 por Heiberg y Stornetta. Y tenemos el Proof of Work de 1997 por Adam Back. O sea, hasta ahora estamos muy lejos del Bitcoin de 2009 y sin embargo existían muchos condimentos que le dieron vida al criptoactivo más famoso. Inclusive Bitcoin tampoco fue la primera moneda digital. Existieron otras antes que ella, como el caso de Digicash de David Chaum en 1989, Mondex del National Westminster Bank en 1993, Cibercash de Lynch, Melton, Crocker y Wilson en 1994, y Gold de Golden Silver Reserve en 1996, Big Gold de Nick Sabo en 1998, B-Money de White DAI en 1998. Y acá pueden asociar el DAI a la criptomoneda DAI. Todas fracasaron por varios motivos. Como que no tuvieron suficiente adopción del público y de comercios. Los criptoactivos tenían un desarrollo tecnológico general limitado. No existía el poder computacional, el acceso a internet o dispositivos que existe hoy y que permiten masivizar los criptoactivos. Eran monedas que tenían que mantener cierta centralización, por lo que no había un trade-off entre estas monedas y las monedas fiat o las monedas soberanas. No lograban solucionar el problema del doble gasto, que era un dilema computacional que permitía hacer copias del dinero y gastar dos veces la misma moneda. No había una forma de consenso que permitiera mantener una especie de libro contable auditado. Entonces, si ya estaba todo inventado, ¿qué hizo Satoshi Nakamoto? Bueno, su gran logro consistió en juntar todo lo que otras personas habían creado y sus puntos más fuertes y diferenciales de cualquier otro sistema conocido fueron el protocolo de consenso y el pago de recompensas con criptomonedas al trabajo que es realizado en la red. Y así, logró crear un sistema de dinero electrónico que es completamente par a par y sin un tercer actor de confianza involucrado. Como dijimos al inicio, las cadenas de bloques pueden ser públicas o pueden ser privadas. Las públicas son los ecosistemas más conocidos que impulsaron esta revolución. Son Bitcoin, son Ethereum, Cardano, Ripple, Solana, Monero, etc. Este tipo de blockchain mantiene abierto al público sus datos, el software, su desarrollo, de forma que cualquier persona puede revisar, puede auditar, puede desarrollar, puede mejorar los mismos con el consenso de la mayoría de la red. Las blockchain privadas, por el contrario, dependen de una unidad o unidades centrales que controlan todas las acciones adentro de la red y que pueden introducir modificaciones sin necesitar el consenso del resto de la red. Al ser redes creadas por instituciones para proyectos específicos, no suelen utilizar un sistema de recompensas y por lo tanto no acuñan ninguna moneda en su ecosistema. Existe un tercer tipo de blockchain, conocida como blockchain híbrida o federada, donde su operación se realiza de forma privada, con nodos autorizados, pero la información de sus bloques se comparte al público. Este es un tipo de red que es bastante utilizada por los gobiernos con la finalidad de mostrar transparencia en sus operaciones. Un ejemplo de este tipo de red podría ser un sistema de licitaciones para obra pública, por ejemplo. Este tipo de red igualmente la vamos a encuadrar como privada. El título de esta charla es Blockchain desde su origen hasta la reformulación del sistema financiero. La primera parte creo que quedó cubierta y ahora me gustaría recorrer cómo es que este fenómeno Cyberpunk está impulsando cambios en el mundo financiero. Cuando hablamos de criptomonedas y hablamos de criptoactivos, como personalmente los considero por ahora, tenemos que pensar que los gobiernos tienen cinco posibles decisiones a tomar. Pueden bloquearlas completamente, como lo está haciendo China, prohibiendo todas las operaciones relacionadas en su territorio. Pueden monitorearlas y estudiarlas con algo de regulación, lo que implicaría imponer algunas leyes o impuestos, como lo está haciendo Argentina y a punto de hacer Estados Unidos. Pueden incorporarlas como medios de pago, generando una opción adicional a los mecanismos tradicionales, como lo hizo Japón. Pueden autorizarlas como una moneda de uso legal, como lo hizo El Salvador. O pueden crear CBDCs, o también conocidas como Central Banking Digital Currency, o Digital Coin, o moneda digital del Banco Central. Que son una forma de moneda soberana, pero digitalizada. Esta es una opción que ya el 40% de los países está analizando. Y dentro de la carta orgánica, por ejemplo de BCRA, y que se repite en la mayoría de las obligaciones de los bancos centrales en todo el mundo, se identifica una función que es la de regular, en las medidas de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras. Esta función es la primera que se puso en jaque con la aparición de Bitcoin, porque justamente su creación se fundamentó en los pagos para par. Es decir, personas pagando a personas, personas pagando a comercios, comercios pagando a comercios. Y todo ocurriendo de forma directa y sin intermediarios. Los sistemas de pago actuales son servicios caros, que en muchos casos todavía requieren la instalación de dispositivos físicos de cobro. Y que lentamente van migrando a sistemas 100% digitales. Esto es una transformación positiva que empujó a la pandemia también. Participan muchos actores, clientes, comercios, procesadoras de pago, bancos del cliente, bancos del comercio, y con muchos pasos de autorización debido a la cantidad de intermediarios. Solamente Prisma, por brindar su servicio de procesamiento de pago con tarjeta de crédito, en tu negocio te cobra entre 1,8 y 2,9% de cada venta. Y el dinero se acredita entre 8 y 18 días hábiles en tu cuenta. En la red del Bitcoin, por ejemplo, se realizó una transferencia en octubre del 2020 por un valor cercano a los 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Y la transacción solamente costó 4 dólares. Y bien se podría decir que para una transferencia de un dólar el costo también sería de 4 dólares. Y eso sugiere un problema para Bitcoin. Las blockchain públicas cuentan con inconvenientes que han ido solucionando a lo largo de los años. Y uno de los más criticados es el problema de la escabilidad del desempeño o de la eficiencia del sistema. Visa, según su sitio web, puede procesar hasta 65.000 transacciones por segundo en todo el mundo. Eso es un montón. Y Bitcoin solamente puede procesar 7. Ciertamente acá no hay competencia. No puede pensarse a la cripto más famosa como una alternativa. Pero sí aparecieron otras redes como Safecoin o Solana. Que pueden transaccionar hasta 50.000 operaciones por segundo. A un costo muy bajo. Aproximado de 0.001 centavos de dólar o 0.00001 centavos de dólar respectivamente por transacción. 50.000 contra Visa tiene 65.000. Ethereum que hoy procesa hasta 17 transacciones por segundo nada más. Está en camino a modificar su prueba de consenso y pasar una segunda capa de la blockchain. Lo que le permitiría realizar hasta 100.000 transacciones por segundo. Y encima reducir el 99% de la energía consumida actualmente en poder computacional. Es un problema muy criticado este también por los tradicionalistas. Estamos entrando en una zona donde las alternativas descentralizadas a los medios de pago tradicionales pueden volverse realidad. Y el sistema financiero necesita adaptarse. Necesita adoptarlos o prohibirlos. La aplicación más resonante y una de las que va a dar mucha tela para cortar en el corto plazo. Es el de las CBDC o Central Banking Digital Coins. Monedas digitales de bancos centrales. Desde el 2014 hasta el 2021 ya más de 70 países entraron en la carrera de las monedas digitales para asegurarse no perder terreno frente a la creciente adopción de Bitcoin y los beneficios que las cadenas de bloques tienen para ofrecer. Y saben que ante una estabilidad de las criptomonedas y su potencial uso masivo en todo el mundo los sistemas monetarios actuales pueden quebrar y desaparecer ante algo más grande, más democrático y más global que las monedas soberanas de cada país. Nadie está dispuesto a perder su poder monetario o casi nadie porque El Salvador adoptó a Bitcoin como moneda de curso legal. Y si bien la tecnología blockchain con sus criptoactivos son las que impulsan estos cambios tecnológicos hay que remarcar que las monedas digitales no necesitan de una blockchain para funcionar. Hoy con la tecnología disponible, la que tenemos, pueden quedarse monedas digitales y lo más probable es que de volverse realidad las CBDC no se apoyen en cadenas de bloques. Y es más, les digo, continuamente interactuamos con tokens digitales como por ejemplo las millas aéreas, los puntos quiero del Banco Galicia o tal vez más cercano a las monedas digitales es el dinero en las cuentas bancarias que lo podemos transaccionar directamente y fácilmente desde cualquier celular. La mayoría de los países todavía están en fase de investigación para revisar las aplicaciones de la CBDC por qué les conviene este tipo de moneda, qué beneficios les trae por encima del grano físico, qué problemas puede ocasionar, si lo necesitan o no. Pero también hay muchos países avanzados que ya están en fase de pruebas con su población. Uno de los casos más resonantes que está muy avanzado es el de China con su yuan digital. La segunda economía más grande del mundo ya está en la fase de pruebas en la utilización de su moneda digital con la que ya interactúan clientes y comercios. No solo funcionan con conexión a internet sino que aparte promete funcionalidades de pago offline facilitando su utilización en todo momento. Planean volverla completamente pública para los Juegos Olímpicos de invierno que van a desarrollarse en Pekín en febrero 2022. Así que a estar atentos. Quien está siguiendo el mismo camino que China es la Unión Europea que mientras aún está en fase de pruebas está convencido que no puede quedarse atrás en la oferta de una opción 100% digital para su economía. Y las razones que ellos encontraron en este caso para acuñar la moneda son acompañar la digitalización de la economía europea, dar una respuesta frente a la caída del uso de dinero físico como medio de pago, evitar que otras monedas digitales se usen masivamente en territorio europeo, aplicar de una nueva manera las políticas monetarias, impulsar el rol del euro a nivel internacional, lo que quieren evitar que les suceda a ellos es lo que quieren hacer en el resto del mundo, y acompañar mejoras en los costos del dinero y sus consecuencias medioambientales. Más cercano a nosotros, y también con algunas pruebas pilotos ya realizadas, tenemos a Uruguay con su IPESO. Fue uno de los primeros en realizar pruebas en la población y fue un caso de éxito reconocido en todo el mundo. Inclusive se usó como ejemplo en cursos de blockchain del MIT. Aún así, a pesar de que tuvieron muy buenos resultados, hasta ahora parece haber discontinuado su aplicación. Las aplicaciones de la tecnología blockchain y sus derivados de verdad que son muchísimas, y cada vez se descubren nuevas funcionalidades y nuevos horizontes. Hablamos de pagos internos, podemos mencionar pagos internacionales, podemos hablar de monedas digitales, pero también se puede utilizar esta tecnología para certificar títulos de propiedad, certificar títulos secundarios, títulos universitarios, se pueden digitalizar y unificar las historias médicas de cada persona para que no importe el hospital o la clínica donde sea atendido, siempre se pueda consultar el historial. Puede aplicarse a programas de lealtad de empresas y hasta generar mercados de puntos de recompensas. Puede usarse para certificar derechos de autor como música o arte, para operaciones bursátiles, inclusive se puede usar para casinos online. La cuestión es que cualquier cosa que tenga valor y necesite una certificación inmutable es pasible de basarse en blockchain para su funcionamiento, y nosotros somos parte de descubrir ese futuro. Los avances tecnológicos irrumpen de formas increíbles y para muchos impensadas. Permanentemente hacen tambalear el virtual status quo. Si hay algo que siempre permanece constante es el cambio. Muchas gracias.